Che boludo, esto está acá, se juega muy bien, no voy a remontar al partido Se confirma, ahora sí Se empieza nueva serie y se me pinta el juego Empezamos bien A ver, se empieza serie, me pregunten que soy, perdí mi skin Yo la verdad no sé quien soy porque tengo un launcher bastante humilde A ver pide, creo que ya hemos hecho un montón de intentos de serie, las cuales no se han terminado Por culpa de alguien Va alguien y se le olvida la contra Esta vez, yo creo que esta vez no se me olvida hacer digamos un respaldo servido No, esta vez no se me olvida bien, yo sé que vamos a llegar muy lejos O mínimo, o sea, no es un speedrun Esa serie quiero que sea corta Un speedrun Puede ser, puede ser No, no es un speedrun literal, pero o sea, me refiero a hacer cosas un poquito rápidas Me acabo de llegar a la parte interesante del juego No, esta vez no se me olvida No, esta no es la última versión Sí, porque también nuestras PCs son humildes Bueno, ¿dónde estás? Oye, no, ma' era Típico Ah, sigo en los prados de ahorita Te veo Te veo No, no te veo Ah, las calamadas Es que comuníquese No te quedes callado, denuncia Ah, bueno, denuncia La loli que me aseguraste No No, por aquí no se dice Eso, pues, es secreto También prefiero que estos videos no tengan tanta edición A ver, ¿dónde? A ver, te acabo de ir aquí en un segundo y desapareciste, o sea ¿Cómo? ¿Te veo por la parte de las calabazas? No es claro de que estés cierto No, no creo que estés ciego porque literalmente estoy acá en las calabazas Estoy en la parte de las calabazas ¿Usted es un pibe o es que seas? A ver Ella tiene un pico y todo Mira Vamos a construir acá algo básico Ah, pues, madre de hombre, no tenemos Para hacer un horno me va a morir ¿Sabes qué? Mira Coja esto y consiga comida Es que antes dame un pico Ok, un pico antes, no O sea, sí Mira, tenés un cerdo por allá Otro cerdo Caballo A ver, yo soy vegano en Minecraft Así que No, ¿cuál es tú, vegano? Nos estamos muriendo de hambre, por favor Sí, porque es el primer día Y el primer día si nos muramos de hambre Imagínate Muramos ¿Qué pedo? Piro ¿Y de qué? Dice que así ya sabrá Nadie Nadie, no Nadie Esto es gente Vamos a hacer una casa humilde Luego me hago una super construcción Pero ¿Dónde, hombre? Está aquí cerca del agua Cerca del agua Intentable Y Cerca tenemos todo un bosque Luego replantamos Caso humilde Que quede pareja Cuatro Quiero Una casa de cinco Cinco por cinco Cinco por Ve Tres Tres Cuatro, cinco Dos Bueno, y si no se ve De pronto son los chaders Pero Aquí Te crafteo De hecho, ¿dónde te metiste? Cerca de un lago Ahí está la casa Sí, cerca Hay caballos Burro No, no me refiero a usted Ah, usted es muy graciosito A ver Es que pa' qué le di mi hacha Hombre, es que Ah, güey man Si me diste un hacha Fue por algo Sí, y pa' conseguir comida Y yo aquí ni te veo A ver, güey Yo dije que soy vegan Sí Te encuentro Te encuentro y te maté Esosamente Es una comida Mira, estoy viendo Esa casita De por allá Hombre A ver Con esto Sobreímos Café Fe Fe Va a morir El primer día Iba a quedar Todo tristo Va a ser un segundo piso Y ya suena un zombie Y no sé dónde está Un zombie Ayuda Corre Estás disparando Ayuda ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? Olvídalo Sálvate tú Ah, vergüenza Tengo mara Pa' la puerta Bueno Aquí siempre me toca Con este pelo Ah, chico Verbaldita O sea La waifu Está en peligro Abro la puerta Que allí Lo voy ¿Dónde estás? Mi puta Me saca No, mira Todo ese poco Todo de zombie No, esta serie Va ¿Sería? Espero que esto Por favor Por favor Checara el dragón Abro el dragón Abro el dragón Pero abra Animal O sea, intenté abrirte Pero no da No abras Por lo que más quieras No abras Tengo medio corazón Déjeme al menos ¿Tenemos más? Mira Ah, mira Tengo siete armas Ahí A ver Tenemos Tenemos respaldo ¿Cómo así? Mira 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 El volumen Uf No puedes dormir Hay mucho cerca Ahora sí ¿Qué haces Comiendo carne Zombie? No, pues Qué vegetario Pero Vegetariano Pero no No cánibet Ay Caralla WTF ¿Dónde fue? El minuto hueco Yo tapo esto Ya No ¿Qué hiciste? Nos quedamos sin madera No, aquí hay otro hueco Sacaste mi madera Ay Es que le estoy apuntando Bueno, pibe ¿Qué hacemos? Hacemos una cuerda ¿Qué hacemos? Eh Hostia Nos quedamos sin luz Espérate un segundo No tenés para hacer carbón vegetal Espérate Calmes Que la creatividad vuela Exacto Ahora sí Ahora sí se ve como una casa Bueno ¿Cuánto piso? Bueno Es una casa ¿Sabes? Tiene cama Cofre Acogedor Digamos que es acogedor Bueno Por acá ¿Para qué? Yo no sé Mientras se haga Sería Hacer No sé Minar Sí Yo tengo pico ¿Cómo que no? Tenga piedra Tengo madera No 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 es tema Disparte la casa Bueno Ahora sí Tengo un baer Pero Palitos 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 Los palitos Que me sobran Me hago una espada Mira Yo creo que Ah Yo pensaba que No Encontrar No éramos hierro Ahora mismo Sería tan Tan Espirro Tan gratificante Sería una sorpresa Vamos a poner la antorcha En la mano Para ver Un poquito Esta oscuridad Tan Terrible La verga ¿Qué fue? Bueno Yo voy a minar Por este lado Se encuentra hierro El 99% Es mío Y el 1% Es suyo Espere Oficiones Gráficos Van a cueva Tengo el brillo Tengo el brillo Tengo el brillo Máximo Viola Haciendo una Cueva Cueva Una antorcha Cueva ¿Dónde? Ostras No, no No, no Le construyo Lo mareo Ya voy a rescate Ya cuando Ya estoy A la mierda Ya viene Al rescate Gracias Gracias De nada De nada Para Para Los Ambos Yo coge este hierro Más bien Me encargo De hecho Antorcha o algo Ahí está Tenemos hierro Mira Aquí hay más hierro Pero hay que matar Estos Listo ya Ah, facilito No veo nada Dos carbones Qué bonito Necesito carbón Hay carbón por ahí En la casa En la casa No hay nada Aquí Esto más vacío ¿Cómo que? Mira Allá hay hierro Aquí hay carbón No, no O sea ¿De dónde? Carbón, carbón El carbón Me importa más Que el propio hierro Bueno, entonces yo coger GTD No Cuando ya tenga Mi armadura de hierro Quiero ver Que me digas Deme un poquito Eh No A ver ¿De dónde? ¿De dónde? Mira allá arriba Carbón De hecho Dices que Ay Me asustó Cree que venía alguien No, pa Yo soy Yo soy El coleccionista De hierro Yo Yo el hierro Para mí Es todo Así que Que me cuido Quédate yo Quédate yo Tengo la antocha Un poquito más lejos Pero nada Ahora sí Ok, la cueva Ah, no Se germina La luz aquí Ah, no Mira Ahí la No, no termina aquí Hay más Hay más sesión de cueva De hecho No te pierdas Porque Ay Yo le sé Yo le sé Me pierdo en mi casa Pero no No hay Que no tenemos mods Para decir Bueno, vámonos a investigar A lo lejano Exactamente Podemos instalar Un mapa Yo creo que sería bien Pero Ah, solo es una carpeta No es un mod Ah, eso estaría bien La verdad Una carpeta Así Es la versión Pero En la carpeta Vendría muy bien Para esta serie Ya que Intento Sería número ¿Qué? Número 5 A ver Voy a salir Sí, se hizo de día Cosimos madera Tenemos antorchas Y podemos De mejor manera Es que Es que No mames No mames Oh, shit Ah, qué cobarde Uy, espérate Disco, disco, disco Tenemos un disco Uy, ¿cómo que disco? A ver Yo mire Pues por aquí arriba Bueno, crack Se me cuida ¿Cuál es el pvp? Ah, corre ¿Qué hizo? Bueno, había otro Había otro Había otro Y tres corazones Y tengo como Tres corazones Comemos No tengo comida Terri Terro, es la comida Pero bueno De hecho Me apuesto aquí Un momento Que hay quien es esqueleto Es de día, señores Es de día Sigo matando No, pero no los mates ¿Pero por qué? Sí, pues Nos toca ir lejos De Ay Nos toca ir lejos Después A conseguir ovejas Para poder aparearlas Mira, allá Hay un burro Allá hay una vaca Bueno, y las ovejas Que mataste ¿Dónde están? ¿Y por qué somos tan ciegos? Allá hay un barco ¿What? ¿Dónde? Allá hay un barco ¿Dónde? Ay Yo no tengo toda la visión A ver No puedo crecer Barco ¿Dónde? Allá ¿What? A ver Es cerditos Diamantes Por favor Por favor ¿Es un barco? No Es una Es una nave espacial A ver Pues Aquí no hay gran cosa No Yo me voy Por eso Robinson cruzó A ver pib ¿Qué hay aquí? Solo Escabe Mira Aquí hay un cofre Mapa Papel Nos va a servir En un futuro ¿Cofre? ¿Dónde? Allá Mapa del tesoro Entonces aquí también debería Uy Perdón Sí, ahí Se quedaría que ha atorado Solo es de excavar Ah, mira Otro cofre Pero Está tapado por la harina Tenemos Trigo Carne Podrida Y Guiso Sospechoso ¿Qué sospechoso? Soy el gracioso Soy yo, ¿verdad? Y el gracioso Soy yo Bueno Empezamos a buscar Un poquito más Por aquí Debe haber otro No creo que apenas son dos Pero ella que apenas son dos A ver Si esta es la cubierta Y aquí bajamos Entonces Quiere decir que sí Solo habían dos cofres Pero tú es mi pequeño ¿Ya? Ey, de hecho deberíamos coger estas cositas, ¿no? ¿Para qué? Para decorar De hecho, antes llevémonos los cofres ¿Qué es lo más cierto? Sí, también Salgamos de acá A ver No, el barco no está pequeño De hecho El barco es pequeño No, no creo Cuando tengamos una pala Esperamos más Si algo Yo te voy a algo más aquí Además, me hago un puente Donde hubiera sido Donde hubiera sido No sé Una aldea Sería mejor Pero un barco Yo pensaba que hubieran diamantes O algo así No, creo que mayormente Esmeraldas y oro Esto Yo creo que es mejor Quedarse en este lugar Y ir mejorando la casa ¿Sabes? Porque mira Este lugar es plano Es Está bien Es plano Esa es toda su tesis Uy Está petado Esa es toda su tesis Para mí Para mí un lugar plano No es creatividad Full ¿Sabes? Puedes hacer Tienes tu hierro Nice No, te Vamos Yo quiero ver el mapa del tesoro Ah, está muy lejos A ver Esta construcción Queda aquí ahora Eso es todo Necesito más, no Un poco de rubio oscuro De hecho Deberíamos Intentar Buscar Una manera De ver Si hay algo Alrededor Que nos ayude Ya encontramos un barco Demoraste cuatro años Para decir eso ¿Usted qué? ¿Usted ni quiere Algo mío? A ver Comentarnos lo mío No sé cómo se le hace A esa gente Para decir cualquier Bobada En tres segundos Y que sea coherente Terrible Vamos a poner esto En serio No se descansa La garganta Yo no sé De más que Ya están acostumbrados Mira Ten Tenga Ve a Piu Estoy haciendo algo Escudo Escudo ¿Para qué? ¿Para qué? Créeme Que lo vas a necesitar Yo sé que lo dices Por mamás Pero Lo vas a necesitar A ver Yo siempre se me olvida Que ese sí Tarda Por aquí Bueno Me gasté el trigo En pan 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 Vino Vino Ahí tienes Cordero Yo hago La Ternita Voy bajando Ah sí Tengo antorchos Y yo Voy construyendo Necesito más Madre ¿Qué pego con los sonidos En serio de este juego? Son muy terroríficos Creo que me da más miedo El Minecraft Que los juegos En serio de terror Es que Es que se pasaron Con esos sonidos Son la hostia De hecho El que hizo esos sonidos Les sabía Sabía que Cada vez que llega El día de calificaciones Tiene que esconderse De su mano Me he acordado De que La otra semana Hay entrega parcial Sí Bueno Recemos Que todo vaya bien Tres padres Nuestros Porque se vienen ¿Qué? ¿Qué me disparó? Uy Uy De hecho Tivo Creo que hay un spawn aquí Oye Tú ni siquiera De una asada Oh shit No Un mini zombie Cerremos aquí Se están matando Ellos sonidos Perfecto ¿De hecho? A ver Esto lo hago aquí Y ponemos Más aquí No dio Falsa alarma Falsa alarma Ponemos Todo esto Resenta rápido Pues si me dejó A poca vida No 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 Se falta un arma Una De cuero Matamos a los caballos No Ah pero ¿Por qué? Que no No Siempre No No me dejas De ser Mi Mi creativo Los animales Sufren De usted No Matarlos Terrible Uh Esto se ve Un poco más Nice Presentable Todo Todo en un solo día De trabajo Todo en un solo día Uy Yo estoy Que memoria A ver Ahora Necesito ir Por maderita De hecho Coja Full madera Para ni todo Madera Que un cofre Este lleno de madera Como la otra vez Que te Madera de roble Y me traes Madera de abeto Es que Es que no Es que no Es que no especificaste Es pura mentira Deje madera No Me dijiste Madera Y ya está Ok Que cosa tan grande Está vacía Bueno No está vacía Pero Está vacía A ver ¿Dónde estás? Ah No sé Vaya Este tipo va Sale de la casa Y Y no sabe dónde está Terrible Niño se pierde En carnicería Por vio Me quedé sin pico Justo Pues vuelvo A la casa No Para nada Porque tenemos Tenemos oro Tenemos diamantes Tenemos de todo Mentira El hierro Que hay aquí Sí Pero no lo vaya a gastar Solamente En una armadura De hierro Y yo quedo pelado Ah Pero es que usted ¿Para qué es? De hecho De haber una forma De marcar Y en dónde Queda la 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 casa A ver Por subir Vamos la piedra Tapamos esto Y subimos Tenemos un suministro De comida Por aquí Por aquí Siendo yo aquí arriba A verdad Ey Y hay un Todo está ahí No hay que Justamente por eso Me estoy quejando Timo por favor No vayas a mejorar La casa Ey ¿Qué hiciste? Pero ¿Por qué? O sea Lo hice a lo último Ya cuando uno Está haciendo las cosas Ya los dice Timo Te dije que esta casa Es humilde Es la provisional Si quieres Bueno Si quieres la decoras Pero ¿Por qué la destruyes? O sea Que en plan ¿Quieres que Guardemos todo aquí Y después Hacemos una mega construcción Automa Vamos Ah A verlo Con broche de oro Este es magnífico Te gastaste Este tipo Es la host O sea que Para no regañarte Haceme uno Hacer que Este es desgraciado Pero decirme Que hombre Yo no soy adivino Ya Ya me la hice Ya Ah Una pechera Pero decirme Que yo no soy adivino ¿Eh? ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Todo? Hacerte eso Sin Sin Hay que ser equipo ¿Qué? Te pongo un momento Cálmese Que no es Que no tengo Para picar Esperando Con broche de oro Esta primera parte Esperate Un segundo Nada más Listo ya Esperando Con broche de oro Esta primera parte Soy la La waifu Logramos sobrevivir Una noche Bueno Dos con esta Exacto Se me ativó La tecla especial Bueno Nos vemos Hasta la próxima Y que chao Chau 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 Gracias por ver el video.